Bueno, se viene el mate Vamos a ver si vamos al MCN A ver si encontramos la bicha Ahora, uffa, de mientras Tenemos Unas patitas de pollo No sé como se llama esta receta Es nueva A ver la pava Como suena A ver, vamos a prender la compu Cámara testigo para encontrar a la bicha Mientras tomamos los mates Patio Colacio Los canarios Uff Un boludo Feliz día de la primavera A ver si prendió la compu A ver bichita Vamos a ver si me encontramos Lo amo Chau 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 Gracias.